Tu victorioso salvador Digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tu llaga sanoso Y no daremos gloria a nadie más Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido en libertad Soy santo, soy libre de Jesús No hay en aquella cruz que besó la enfermedad A Él se añoró el bien poder Me ha tocado con su mano He recibido sanidad Tu victorioso salvador Digno de adoración Venciste a la muerte en la cruz Por tu llaga sanoso Y no daremos gloria a nadie más Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido en libertad Soy santo, soy libre de Jesús No hay en aquella cruz que besó la enfermedad No hay en aquella cruz que besó la enfermedad A Él se añoró el bien poder A Él se añoró el bien poder Me he tocado con su mano He recibido sanidad Jesús Jesús es el único Dios que sana Tenemos un Dios sanador Un Dios de milagros Y solamente a Él le podemos dar la gloria Por lo que hace y por lo que está haciendo Por las sanidades Por los milagros Por las bendiciones Por todo Le amamos con todo nuestro corazón Y sólo a Él damos gloria Sólo a Ti Jesús Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido en libertad Una vez más Y no daremos gloria a nadie más Jesucristo has venido en libertad Soy santo, dime Jesús Para la gente que besó la enfermedad A Él se añoró el bien poder Me ha tocado con su mano He recibido sanidad Y yo soy santo, soy libre Jesús No hay en aquella cruz Que venció la enfermedad A Él se añoró el bien poder Me ha tocado con su mano He recibido sanidad Amén Amén Amén